racita racita vamos a empezar cortando un limoncito y usar jugo de limón pues si tú no quieres usar no lo uses solamente es para darle ese toque acidito a la carne tú sabes voy a usar aquí tengo en este contenedor este que está mirando un poquito de lo que sería sal en grano ajo granulado y pimienta negra pero esta no es recién molida un saludo para oscar de la capital y vamos a estar usando carne yo voy a estar usando carne milanesa porque pues es la que tengo yo voy a usar nomás tres pedacitos de carne tres rebanadas como tú le quieras decir banda a ver mi raza aquí nada del otro mundo solamente vamos a ponerle la mitad de un limoncito a nuestra carne verdad aquí ya va va depende de gustos de cada quien le sobamos el pinche limón también en la carne porque no no pasa nada y ya pues vamos a usar nuestra combinación de sal ajo granulado y pimienta y pues vamos a darle macizo por los dos lados sin excederse porque recuerden o al menos mi carne es delgada y si le pones en exceso va a quedar salada así que pues tienes que más o menos ahí tantearle el agua al caldo mi gente porque si no va a valer madre todo este pedo pero yo le voy a echar por los dos laredos verdad nomás poquillo ya depende tú de la carne que estés usando si vas a hacer un pinche ribay de medio centímetro de dos centímetros de grosor pues ahí sí ya es algo completamente diferente verdad pero no creo que vas a hacer un pinche ribay para hacer una wey quesadilla pero uno nunca sabe verdad pero simón vámonos por una cacerola lo típico mi gente nada de otro mundo usted ya sabe cómo funciona este pedo una pinche cacerola fuego medio medio bajo echamos dos pedazos de carne y ya de este de este otro laredo vamos a poner otra cacerola yo voy a usar lo que sería mantequilla en spray tú puedes usar mantequilla normal o aceite o cualquier tipo de lubricante para que no se vea pegar nuestra tortilla en la cacerola y pues solamente vamos a calentar la tortilla en la cacerola dándole un poquito un poquito de dorado por eso estamos usando mantequilla pero no lo queremos dorar mucho porque todavía la vamos a calentar un poquito más después nuestra carne estos dos primeros pedazos ya están vamos a continuar con el último de nuestros pedazos yo voy a usar alrededor de seis tortillas tú puedes usar dos cuatro seis ocho diez las que a ti te disculpen las que a ti te plazcan raza ya con nuestra tortilla vamos a que nuestra carne esté lista aquí en la misma cacerola vamos a poner una tortilla y un poquito de queso y estoy usando queso cheddar y monterrey combinado y ya vámonos para la mesita para la tabla para cortar nuestra carne igual mi gente aquí no tiene nada de ciencia no vamos a hacer cortes finos ni nada de eso como usted lo quiera cortar si lo a ti te guste mi gente yo ahorita los voy a cortar nomás en pedazos pequeños así como cubitos como está guachando aquí en la imagen ya de paso vamos a probarla y la neta que quedó mamalón regresando a la cacerola nuestro queso ya debería de estar derretido vamos a ponerle carne vamos a ponerle otra capa de tortilla arriba y lo que queremos hacer aquí mi gente es que antes de ponerle queso arriba de la tortilla queremos darle vuelta para que el otro lado se dore y el lado que ya está dorado es donde le vamos a poner el queso y le vamos a poner nuestra carne también y es lo que lo vamos a ir haciendo cada vez que pongamos una tortilla dándole vuelta y espero que me entiendan pero están viendo en el vídeo como lo estoy haciendo yo pero antes de llegar tan lejos y antes de llegar a poner la última tortilla vamos a poner otra cacerola donde estamos haciendo las tortillas porque no y vamos a poner el aceite y vamos a cocinar un huevo si lo quieres huevo estrellado hazlo huevo estrellado lo quieres revuelto hazlo revuelto yo lo hice estrellado de volada si no sabes hacer un huevo pues no sé en qué pinche mundo estás viviendo compa pero ponemos el huevo arriba de nuestra quesadilla igualito acabamos con queso carne y ya con nuestra última tortilla arriba yo solamente le vamos a dar vuelta otra vez para que se acabe de dorar y simón raza esta pinche quesadilla es de otro nivel raza mira no más que chulada seis niveles de pura pinche preciosura ese quesito y se me reventó la pinche yema del huevo pero no pasa nada esta quesadilla ya estuvo este arroz ya se coció y mira no más a poco no se mira bien mamalona y ya esto es opcional si tú quieres así te la puedes comer ya así como está y la verdad que sabe muy buena pero yo te recomiendo que le pongas pico de gallo no te enseño cómo hacer un pico de gallo porque yo me imagino que toda la gente sabe hacer un pico de gallo y tomate cebolla cilantro chile sal y pimienta no tienen nada de chiste yo voy a usar crema crema espesa puedes usar de la crema que quieras si no le quieres poner crema no le ponga le voy a echar unas gotitas de limoncito que nunca debe de faltar y ya por último nuestra salsita esta es una salsita bien bien fácil de hacer tan fácil como agarrar unos tomatillos unos ocho o nueve tomatillos ponerlos en un agua hirviendo ponerle unos dos tres chiles jalapeños serrano del que tenga ya cuando estén los ponemos en la licuadora le echamos un tercito de de cebolla dos tres ajitos sal y pimienta y conejo blas mi gente tienen su salsa yo hasta le eché dos 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 chiles guajillos para darle ese color rojo pero ya dejando de fuera la salsa mira no más esta quesadilla poco no se mira mamalona la ve esta pinche quesadilla está muy buena yo ya las había probado antes y esta es mi versión y la verdad que recomendadísima para que impresiones a tu suegra loco así que pues sin nada más que decir mi gente suscríbanse al canal denle like a este vídeo y compartan este vídeo con toda su familia nos vemos para la próxima yo soy pedro pérez y arre lulú yo soy pedro pérez y arre lulú Gracias.